Vamos con este tutorial que es la segunda parte de los modos o escalas modales. Vamos a seguir ejemplificando con el tono de Do y cómo se desempeña en otras escalas mayores y qué modo o escala modal le correspondería. Comenzamos con el primer grado que es el modo jónico y vendría siendo Do mayor en este caso. Voy a hacerlo en dos octavas distintas para que escuchen también la diferencia sonora entre ambas octavas. Vamos con el segundo grado que vendría siendo dórico. Vamos a hacer Do dórico y corresponde a Si bemol mayor, a la tonalidad de Si bemol mayor, al segundo grado de Si bemol mayor. Vamos con el tercer grado que vendría siendo Do frigio y corresponde a la escala de La bemol mayor. Vamos con el segundo grado de Si bemol mayor. Vamos con el tercer grado que vendría siendo Do lidio y corresponde a la escala de Sol mayor. Vamos con el tercer grado que vendría siendo Do lidio y corresponde a la escala de Si bemol mayor. Vamos con el tercer grado de Si bemol mayor. Vamos con el tercer grado que vendría siendo Do mixolidio y corresponde a la escala de Fa mayor. Vamos con el tercer grado de Si bemol mayor. Vamos con el tercer grado que vendría siendo Do eólico, en este caso Do eólico y corresponde a la escala de Mi bemol mayor. Vamos con el tercer grado de Si bemol mayor. Vamos con el tercer grado de Si bemol mayor. Vamos con el tercer grado de Si bemol mayor. Vamos con el tercer grado de Si bemol mayor. Ahora voy a hacer cada modo Igual todo sobre el tono de Do Voy a mencionar el nombre del modo Y como les comentaba, escuchen la diferencia sonora O el sonido que caracteriza a cada modo Empezamos con el modo jónico Vamos con el modo dórico Vamos con el modo frigio Vamos con el modo lirio Vamos con el modo mixolirio Vamos con el modo eólico Y vamos con el modo locrio Escuchen cada modo, sus características sonoras De cada escala modal Y en otro próximo tutorial Voy a armonizar la escala Para que vean también como se escucha de esa forma Voy a hacer la escala por acordes Y van a ver las grandes diferencias Y digamos En qué momento pueden usar estas escalas Ya armonizando Y ahorita por mientras escuchen Como es la forma característica De cada escala modal Vamos con el modo y a la mano Vuelo Vamos con la escala